Gracias Wendy, buenas tardes. Politólogos y activistas tildaron de complaciente la resolución 3319 emitida por la Junta Central Electoral, ya que según ellos, los funcionarios del gobierno no tienen un horario establecido para ejercer sus funciones públicas, lo que no garantiza que los recursos del Estado sean utilizados para beneficiar a determinados candidatos. Para que siga todo como era antes y para ayudar al gobierno de turno en su lucha mediática en contra de la oposición política. Atropella en todos los sentidos, todos los principios establecidos en la ley 4108. Con esta resolución, la Junta ha creado una cortina de humo para padrinar las prácticas fraudulentas del uso de los recursos del Estado en actividades proselitistas, según explican expertos en el área política. En ninguna parte especifica un horario X y un día determinado. Es decir, en sentido general, los funcionarios no tienen un horario como lo tienen cualquier empleado público o cualquier empleado privado. Uno puede separar, disociar a la persona que en la mañana es ministro y en la tarde es ciudadano. Esa persona durante el periodo en el que esté nombrado como funcionario, es funcionario y ese es su rol. Algunos juristas entienden que la ley no limita al presidente Medina ni su gabinete de desplegar acciones en apoyo a los candidatos de su partido. O sea, que las personas tienen derecho a inclinarse. El tema está en cómo se manejan los recursos. Politólogos aclaran que la Junta con sus decisiones podría crear una crisis política en el país. Es todo. Retorno contigo al estudio.